Chava, Chalom, este es Rafael, vamos a hablar de la Parashah esta semana, como la Parashah esta semana nos va preparando para Rosh Hashanah, la Parashah esta semana nos está preparando para Rosh Hashanah, vamos a ver como esta Parashah se supone que nos despierte a el arrepentimiento. Supone que la Parashah esta semana nos despierte a cada uno de nosotros al arrepentimiento. La Parashah nos dice especialmente unas cosas que van a pasar si no cumplimos los mandamientos. Rosh Hashanah es el día de juicio, el mundo entero pasa frente a Hashem. Cada uno de nosotros va a pasar frente a Hashem en este Rosh Hashanah la semana que viene, no la semana que viene, la otra semana. Vamos a pasar frente a Hashem, vamos a ser juzgados. Chalom Aleje a Mauricio, este Chile, por favor a todos los que ven el video, por favor compartan el video, Chalom Aloida, hey Aloida como estas, siempre nos ve. Ok, la Parashah esta semana es una Parashah que si la leemos cuidadosamente nos va a despertar en arrepentimiento y nos va a sentir temor, nos va a ayudar a sentir temor ante el creado del universo y comenzar a hacer lo correcto. Si desde hoy, ahora en adelante, cuando estoy viendo el video, hubieras pusiste cosas mal en el pasado, todo el mundo puede empezar de nuevo y acercarse a Hashem. Aquí todo el mundo puede hacerte chugar, arrepentirse y volver a Hashem. La Parashah esta semana aquí está hoy, vamos a ir al versículo 20, capítulo 27, versículo 24. La Parashah comenta que hay las maldiciones y las bendiciones, pero vemos que en esta Parashah hay mucha maldición. Dios nos libre y nos proteja y nos ayuda a hacer lo correcto. Nos libre de toda maldición a nosotros, a nuestros seres queridos. Ok, son las Parashah, voy a mencionar esto y después voy a entrar en otro tema. Pero es algo para que mediten y se cuiden de esta cosa en específico, que ya hemos hecho muchos videos de la Chonjara. De hablar mal del prójimo, pero voy a mencionarlo ahora, lo que dice la Parashah. Capítulo 27, versículo 24. Dice, maldito es quien golpea a su prójimo siligiosamente o silenciosamente, dependiendo de la traducción, y dirá todo el pueblo amén. ¿Qué quiere decir la Torá cuando dice el que golpea a su prójimo siligiosamente o en silencio o en la espalda? Que la Torá lo maldice. Dios libre. Es la Chonjara. La Chonjara es un pecado bien grave. Incluso, es un pecado de lo más fuerte. Especialmente, especialmente en este Roshoshara, que el gran acusador se va a presentar a acusar a las personas. Para que la ley judía, para que alguien se lleve a corte, tiene que haber dos testigos. A veces el Satán está solamente él acusando y necesita otros testigos. Porque son dos testigos que necesitan, que tienen que llevar a un caso a corte. O el Satán está acusando, necesita a otra persona. ¿Y quién es esa otra persona que se para al lado del Satán en la corte celestial? Es el que habla de la Chonjara. La Chonjara es un pecado bien grande. Y la Torá, aquí, es tan fuerte que dice, maldito ¿Quién golpea a su problema? Y nuestros sabios dicen que esto se refiere a hablar a la Chonjara. Dejándose en mente, eso espero que nos ayude a aprender a quedarnos callados y no hablar de nadie. Yo sé que es bien difícil. La mala inclinación se mete de manera así, bien astutamente y nos hace hablar lo que hace el este, lo que hace el otro, comentar de esto. La sociedad que vivimos ahora comentando, creemos que comentando y hablando de las demás personas, somos personas educadas o somos personas que estamos en un nivel más alto que ellos, ¿no? Lo peor, hablar de la gente es lo peor. La Torá lo está diciendo aquí. Ahora vamos a hablar un poquito de las bendiciones y las maldiciones. Es algo general como que para que nos despierte y nos motive a hacer lo correcto. Vamos a ir al capítulo 28, versículo 1. Dice el capítulo 28, versículo 1. Después que menciona todas las maldiciones y todas estas cosas fuertes que pasan cuando uno hace lo incorrecto. La Torá dice en el capítulo 28, versículo 1. Y sucederá si efectivamente obedece la voz de Hashem. La Torá nos está diciendo si obedecemos la voz de Hashem. ¿Qué pasa? Para salvaguardar o para cuidar o realizar todos esos, todos sus preceptos que Dios te dio en este día. Que te colocarás Hashem, tu Dios, por encima de todos los pueblos de la tierra. Si cumplimos los mandamientos Como Hashem quiere, viene la bendición. Primero la Torá te menciona todas las cosas malas que vienen y después te está diciendo que si lo haces correcto, viene la bendición. Entonces a veces nos preguntamos por qué no pasan ciertas cosas. La Torá te lo está diciendo, pero nosotros tenemos que abrir nuestro intelecto y dejar de encerrarnos en nuestro mundo y ver más allá. Entender que a veces las cosas nos pasan porque nosotros hacemos cosas incorrectas. Pero cometemos un error y es que cuando estamos haciendo las cosas correctas, queremos que todo nos salga bien. Que empezamos a reclamarle a Hashem. Oh Hashem, si yo estoy haciendo esto bien, por qué no me contestan mis oraciones? Pero qué pasa si yo te estoy buscando? Yo busco de ti porque las cosas no me salen como yo quiero o no tengo la abundancia que yo quiero. Esa pregunta que tú te haces a diario, esa pregunta se la hace todo el mundo. Si haces estas cosas bien, por qué no viene bendición? Por qué no viene abundancia? La Torá te va a contestar ahora en el capítulo 28, versículo. 12. Y dice. Interesante y abrirá Hashem para ti su tesoro de bondad, los cielos para para dar lluvia a tu suelo en su momento. Y para bendecir toda la obra de tus manos, darás en préstamo y a muchas naciones, pero tú no te vas a dar prestado. Vamos a ver si lo que yo leía y lo voy a leer de nuevo a ver si alguien capta lo que yo estoy diciendo. Que nos ponemos a cuestionar a Hashem porque si hacemos las cosas bien, no recibimos las bendiciones que queremos o no serán cuando están las oraciones cuando queremos. Vamos a ver si captan el mensaje que la Torá nos dice. Abrirá Hashem para ti tu tesoro de bondad, los cielos para dar lluvia a tu suelo en su momento y para bendecir toda la obra de tus manos. Dos veces lo dice y ahora voy a decir que la Torá te está diciendo y abrirá para Hashem para ti el tesoro de bondad, los cielos para dar lluvia a tu suelo en su momento. Es en su momento, no es en tu momento. Soy la pregunta que te hace todos los días, pero si yo estoy haciendo esto, por qué no viene bendición? Porque tú te crees que que lo que tú estás pidiendo te va a traer bendición, pero Hashem tiene su momento y Hashem sabe cuándo es el momento correcto de darte ciertas cosas. Es en su momento vamos a seguir haciendo y no que debemos hacer las cosas bien, porque es nuestro deber, no esperando ninguna recompensa. Pero las bendiciones van a llegar en el momento de Hashem sabe cuándo es el momento correcto. Y ahora. De preguntas, de preguntas, de preguntas, porque la primera pregunta fue por qué no me llegan las bendiciones que yo estoy pidiendo? Pues ya dijimos que en el momento de Hashem. Y ahora la segunda pregunta es. Te pregunta, pero por qué me pasan ciertas cosas que no entiendo? Pero por qué me pasa esto a mí? Vamos a ver qué dice la Torah en el capítulo veintiocho, versículo quince. Dice el versículo quince. Pero sucederá si no obedeces la voz de Hashem, tu Dios, para salvaguardar, para realizar todos sus preceptos y todos sus decretos que yo te ordeno hoy. Que entonces vendrá sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. La Torah está aquí más claro, no lo puede decir. Que si no hacemos lo correcto, vienen ciertos problemas. A veces te preguntas que por qué me pasan ciertas cosas? Entonces tienes que analizar y decir quizás estoy haciendo algo mal. Ser humilde, aprender, hacer teshuva y volver el camino a Hashem. Que las cosas comiencen en tu vida a ir un poquito mejor y no hay que tener problemas, porque si la Torah nos está diciendo que si hacemos lo correcto, viene bendición. Si hacemos lo correcto, lo incorrecto, vienen los problemas para no decir la otra palabra. Y el versículo cuarenta y cinco del mismo capítulo veintiocho dice. Que vendrá sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. Pues no, no habrás obedecido la voz de Hashem, tu Dios, para salvaguardar sus preceptos y sus decretos que yo te ordeno. Entonces vemos que los problemas naturales está volviendo a decir es porque no obedecemos la voz de Hashem, no hacemos lo que es correcto. Tenemos que comenzar a trabajar en nosotros. Si hasta hoy no hiciste lo que hiciste algo mal, comienza hoy a reforzarte para hacer lo correcto, para hacer el bien. La bendición va a llegar. En el momento de Hashem, esa bendición que tú quieres, él sabe cuándo darla en el momento correcto. Hola, Sara. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La bendición va a llegar. Tenemos que hacer lo correcto y va a llegar la bendición. Otro problema que nos sucede, que también vienen problemas a nuestra vida. Y esta semana hice un shiul, hay un video que hice esta semana, de un problema bien grande que cometemos nosotros y la Torah nos va a advertir ahora. A veces creemos porque hacemos unas cosas bien, tenemos que recibir esa bendición que estamos pidiendo, pero cuando estamos haciendo esa cosa bien, hay un error que todos cometemos, que muchas veces no estamos al tanto y la mala intención nos engaña. Para eso estamos en el versículo 47 y dice. Por tanto, no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Tenemos que servir a Hashem con alegría, tenemos que comenzar a ver la Torah, tanto judíos como no judíos. El judío también tiene cosas que hacer, el judío también tiene cosas que hacer. No es la misma cantidad de preceptos que tiene el judío, o sea, nos toca a nosotros hacer eso, pero el judío también tiene sus cosas que hacer. Sobre esas cosas que nos toca hacer que son bien, cada persona sabe ya que está aprendiendo, la Torah nos está diciendo, de eso hemos hablado mucho en Shurim. Tenemos que servir a Hashem con alegría. Tiene que ser algo con alegría, no una carga, no molestarnos. Ay, pero ¿por qué? No vamos a servirlo con alegría. Hashem nos está ordenando. Y por último, la clave para tener el éxito en la vida y recibir esa bendición que tantos quieren. La Torah nos va a decir en el último versículo de esta parasha, capítulo 29, versículo 8. Y dice, salvaguardarán las palabras o cuidarán de este pacto, las palabras de este pacto y las cumplirás. Eso te está diciendo, guarda las leyes, guarda el pacto. Tantos judíos nos toca hacer nuestra misión y los venenoa les toca hacer su misión, que hay misbos de verenoa, no cometer idolatría, no robar, no comer un animal vivo. Estas cosas hay otros misbos más. El judío tiene los 613 misbos. Si hacemos estos misbos con alegría, va a llegar la bendición en su momento, como dice la Torah, y viene éxito, como dice el versículo 8. Y si se avalúa, si cuidas mi pacto y lo cumplas, ¿qué pasa? Para que tengas éxito en todo lo que hagan. La Torah termina la parasha de esta semana. Justamente estamos cerca ya unos días de Rosh Hashanah, el día de juicio. La Torah nos está advirtiendo si hacer lo correcto viene bueno, si hacer lo incorrecto viene mal. Va a llegar la bendición en el momento de Hashem y vas a tener éxito si cumples el pacto y cumples estas leyes que Hashem nos ordena en la Torah. El éxito está en nuestras manos. Nuestro deber es hacer. Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros, cumplir la Torah. Judíos, su parte, y los dos judíos, su parte. Vas a ver la bendición, vas a ver éxito en el momento de Hashem. Pero no puedes desesperarte si en tu momento las cosas no salen como quieres. A veces Hashem sabe lo que es mejor. Ejemplo. Haré un ejemplo que estaba hablando hoy, ayer o antes de ayer con uno de mis estudiantes. Estaba hablando y le digo, si tú le pides a Hashem 100 monedas de oro. Vamos a poner que tú le pides a Hashem 100 monedas de oro. Y le dices, Hashem, Hashem, voy a ir al campo. Por favor, regálame 100 monedas de oro. Tírala. Abre el cielo y dame las 100 monedas de oro. Que yo las voy a coger. Con mis manos, las 100 monedas de oro. Hashem abre. El cielo te envía las 100 monedas de oro y tú tienes un vaso o un recipiente así de pequeño, de 2 onzas. O de 3 o de 4 onzas. Tú vas a coger las 100 monedas que Hashem te envió. No. Todas te van a caer al lado y quizás coja una o dos monedas en el vasito, en el recipiente o en el vaso que tiene. A veces las bendiciones que pedimos, Hashem nos está preparando para tener el recipiente correcto. Para nosotros estar listos para recibir ese éxito y esa bendición que estamos pidiendo. Gracias a todos los que nos están viendo. Por aquí nos está viendo Mauricio, a Loida, a Jason, a Sharon, a Marta. Hay más personas viéndolo, pero no me he escrito. A los que escriben, por favor, escriban donde nos ven. Compartan el video. Denle like a esta página. Una página que abre nueva. Se llama el seguidor de Rabin Ackman. Por favor, denle compartir. Para que la luz llegue al mundo. Cada uno de nosotros tiene una misión y es llevar una luz y un poquito de santidad al mundo. Para que salva al hombre en la oscuridad que nos encontramos. Shabbat Shalom. Todavía falta más de una hora y media para Shabbat. Espero que esto nos ayude a hacer introspección de muchas cosas en nuestra vida. Para estar listo cada vez para el día de Rochechana, el temible día de Rochechana. Con la ayuda de Hashem, después de Shabbat, esta semana antes de irme para Uman, voy a hacer un video de Rochechana. La importancia espiritual de Rochechana y qué pasa. Me toca dar ese shivur mañana en la sinagoga con la ayuda de Hashem. Pero lo voy a dar aquí por internet esta semana con la ayuda de Hashem antes de irme para Uman. Vamos a hacer lo correcto. Yo sé que no es fácil. Tenemos muchas pruebas. Tenemos una mala inclinación que es bien grande. Que nos tienta. Pero tenemos que luchar y tenemos que tener el deseo de vencerla. Y si caíste y no venciste la mala inclinación. Sí, sí. Me río porque yo estoy diciendo esto, que si venciste te puedes levantar, que si puedes. Entonces el iPad de este loco tiene a Siri que me contestó y me dijo, ¿qué quieres decir? Me contestó, es verdad lo que estás diciendo. Tengo, tienes la razón. Con el Siri, hasta el Siri, la computadora nos está diciendo que este es el camino correcto a seguir. Levantarse de nuevo. No importa dónde hayas caído. Tienes la fuerza de levantarte y empezar de nuevo y acercarte a Hashem. Nadie es perfecto. No ha habido un ser humano perfecto en este mundo. No ha habido. Incluso Moshe Rabbe no cometió errores. Todo el mundo ha cometido errores. Solo tú tienes la oportunidad de levantarte y empezar de nuevo. Shabbat shalom. Hazaku baruj. ¿Ah? No ha habido. Ven, vamos a hablarles aquí, para que escuchen. Vamos a tener un mal bloque, tú y yo. Vamos a tener una discusión. Ella me dice que Noah era perfecto. ¿Por qué Noah era perfecto? Porque he is. ¿Por qué? Porque, 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 todo el mundo no estaba, no estaba haciendo mitzvahs. Oh, ella me dice, yo le dice, yo estaba diciendo en el video que nadie es perfecto, pero ella me dice que Noah era perfecto. Y le pregunto por qué. En el tiempo de Noah, todas las personas de ese tiempo de Noah no hacían nada bueno. Pero Noah, ayer no haya más gusto. Pero, lo que yo estoy diciendo es que todo el mundo hace cosas malas. Y Noah también hizo algo malo. Más adelante, él se embriagó. Y eso no tenía que hacer. Oh, fue mejor que muchos. Muy bien, exactamente. Muy bien. Pues, ay, esa treza tan bonita. Eso es lo que me está diciendo ella. Entonces, vamos a ver qué vamos a aprender y lo que me dice mi hija. No somos perfectos, pero podemos ser mejores. Como Noah, que no era perfecto, pero fue mejor que todos los que habían en su relación. No somos perfectos, pero podemos alcanzar y tratar de luchar para ser mejores cada día. Y no importa lo que te levantaste, te caíste, te puedes levantar. A Saku Baruch, a Bachelón, gracias a todos los que nos están viendo. Bendiciones, que ayer nos libre de todo tipo de maldición. Que ayer nos ayude a cumplir su voluntad. Hacerlo feliz, servirle con alegría, con fuerza. Y todo lo bueno, gracias a todos. Por favor, compartan esta página, denle en share, compartir el video. Denle en like a esta página del seguidor de Reven Ackman. So, todo lo bueno. Shabbat shalom y a Saku Baruch. 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 Gracias.